Pero presta atención porque si tú eres de esas personas que les encanta jugar, que quiere tener todo su setup gamer, pero no sabe dónde encontrarlo, pues no te preocupes porque aquí en Log Gamers te vamos a mostrar todo lo que necesitas. Pero yo me encuentro con Fernando Sánchez, quien es representante de Log Gamers. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Valeria? Buenos días. Fernando, nosotros siempre te visitamos para ver qué novedades tiene Log Gamers para nosotros. Y si hablamos acerca de los setups para gamers, para poder tener tu escritorio de repente así súper en tendencia, ¿Qué es lo que podemos encontrar? Empecemos con el monitor. Claro que sí, tenemos el monitor de la marca BenQ, que bueno, tiene una tasa de refresco de 144 Hz, que te sirve muy bien para el tema de los videojuegos. También tienes el tiempo de respuesta, que es un microsegundo de respuesta. El tamaño es de 27 pulgadas, que es necesario para un gamer que pueda visualizar a cada detalle todo lo que piensa hacer. Y bueno, también puedes graduarlo y medirlo de acuerdo a cómo lo quieres utilizar. De verdad que suena espectacular y con todos los detalles necesarios para poder jugar. Increíble. Ahora, un micrófono también es necesario, sobre todo si quieres hacer de repente videos, si quieres hacer streaming. Más o menos, ¿qué tengo que tener en cuenta al momento de comprar un buen micrófono? Para tener en cuenta siempre es necesario que te puedan escuchar y que no tengas latencia al momento de poder hablar. Más que todo para que esté en una distancia promedio, tanto para que te pueda enfocar la cámara y también para que te puedan escuchar todos tus oyentes. Claro, porque qué tedioso tener que acercarte al micrófono y estar mostrándolo así en el video y no se ve muy bien tampoco, ¿no? Es incómodo, perfecto. Y este micrófono está increíble porque además es un tamaño ideal. Sí, ideal. Más que suficiente para que te puedan escuchar muy bien. Excelente. A ver, el teclado. El famoso teclado también, el teclado gamer. Unos pueden decir que es parecido a un teclado común y corriente, pero no. También tiene algunos detalles que resaltan. Sí, claro. Lo que más resalta en un teclado gamer, al igual que el monitor, es el tiempo de respuesta. Es muy importante para el tema de los gamers profesionales. El tiempo de respuesta es muy importante y el tema de los switches también, que eso hace que la versatilidad sea mucho más veloz al momento de escribir, de poder jugar. Y eso ayuda muchísimo en cualquier situación, ¿no? Aparte, por ejemplo, si se me malogra una tecla, no tengo que cambiar tu teclado, ¿no? No, no, no. Para nada. Tienes solo que cambiar un switch o quizás por ahí la tecla, nada más. Excelente. O sea, me facilita la vida también. Sí, obviamente. Perfecto. El mouse también, veo que el mouse tiene algunos otros detalles y otros botones que resaltan muchísimo para los gamers. Sí, claro. Esos botones se conocen como macros para que los puedas configurar en su software y pueden hacer botones de atajo para quizás en tu trabajo, quizás también en tema de videojuegos y así puedas desarrollarte mejor, ¿no? Y agilizarte más las cosas porque ahorita el tiempo vale oro, entonces... O sea, es como un atajo, como tú mencionas. Claro, exactamente, como un atajo. Ah, excelente. De verdad que está espectacular. Y aparte, el agarre tiene que ser ideal. Perfecto. Y los audífonos también, los audífonos son infaltables. Puedes tener audífonos con micrófono o sin micrófono también, si ya tienes el micrófono aquí, ¿verdad? Exactamente. Sí, a veces, lo bueno de este audífono de aquí es que lo puedes utilizar tanto en computadora, en tu laptop, inclusive en tu Play 4. Entonces, si es que por ahí tienes unas consolas, puedes utilizarlo también. Ah, está espectacular y se ve súper cómodo. Sí, claro. Puedes estar horas y horas y no te va a calentar las orejas ni nada de ello. Claro, porque sabemos que los streamers hacen... Horas y horas. Uy, horas. Entonces, es importante la comodidad. Y hablando justamente de eso, es necesario tener una silla cómoda, ¿no? Sí, claro. ¿Te sentaste en cualquier silla mientras haces tus videos? No, terrible. Cuéntame acerca de esta. Esta es una silla gamer que, bueno, para empezar, el material es de cuero PU. Se puede reclinar 180 grados. Ah. Te ayuda bastante el tema del cervical y lumbar. También puedes graduarlo adecuado al tema de la altura para que puedas enfocarte muy bien en la cámara. Y, bueno, como puedes ver, el tema de acá también de los reposamanos que siempre ayuda muchísimo en todo eso. Perfecto. O sea, casi que una silla personalizada. Sí, claro. Para ti. De verdad que todo es espectacular. Y, ¿por qué no complementarlo también con algunos accesorios que puedes encontrar aquí en Low Gamers? Cuéntame, por favor, Fernando, ¿qué promociones podemos encontrar? Ahorita podemos encontrar promociones en lo que son los monitores. Como ya mencionamos, hay 20% en los monitores de marca BenQ, como el que tenemos aquí, y también en el monitor MSI. Y también tenemos promociones en los Funko Pops. Tenemos Funkos a partir de 29.90 y tenemos Funkos en lo que es 3x2. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Ya lo sabes. Tienes que visitar Low Gamers, ubicado en Plaza Norte y también en Mall del Sur. Aprovecha todas las promociones y todos los accesorios que tienen para tu setup de gamer que tanto soñabas.